Música Hola a todos, mi nombre es Artubox y estamos en un nuevo video Les quiero agradecer por todo el apoyo que le dan al canal Gracias a esto, la familia Artubox sigue creciendo cada vez más ¿Quién está lanzando pelotas? Genial, es The Chill Plus Toy Baby Yoga con su moral, increíble ¿Me estás tratando de decir algo? ¿Quieres que te haga tu unboxing? ¡Perfecto! ¡Entonces vamos con el unboxing! Comencemos con el unboxing de Grogu, más conocido como Baby Yoda Primero, veamos lo que nos dice la caja en la parte de atrás Nos dice que sus pies son movibles y sus orejas son flexibles También nos muestran una imagen de cómo llevarlo con el moral El logo de Mandalorian y una imagen del mismo Al costado de la caja vemos una imagen de Mandy Grogu Y al otro lado de la caja nos muestran la misma imagen La caja está súper genial Y ahora saquemos a Grogu de su pequeño moral Ya tenemos a Grogu fuera del moral Y nos damos cuenta que sus pies son movibles, como lo dice la caja Y también hace sonidos como nos indica el círculo negro Aparte de esos sonidos, también tiene muchos más Genial, ¿verdad? Ahora saquemos su moral de la caja ¡Ay! Se cayó Baby Yoda Mejor lo dejamos dormir ¿Saben qué? Mejor rellenamos todo nuevamente Para usar el moral correctamente debemos sacar esta correa Necesitamos una tijera para sacar este precinto que lo sujeta ¡Listo! Podemos ver que es una correa grande Lo sujetamos del moral desde los dos lados Y listo Me encantó este Baby Yoda Está increíble Recordemos que hay dos versiones El que está con cara neutral Y el que está feliz Que es el que tenemos Genial ¿Grogu ahora sí dejarás de lanzar cosas? ¡Perfecto! Y si les ha gustado el video No se olviden de suscribirse Dejar su like Activar la campanita Y compartirlo con todos sus amigos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!